Lo que Belligoni dice que no es extorsivo, es totalmente extorsivo, es violento, ya termina dañando a todos los sectores de la sociedad, el productivo, el social, afecta la paz de los vecinos, la convivencia que necesitamos pacífica, y además es un método que no ha funcionado nunca, hace 20 años que hacen lo mismo, lo único que han generado es más pobreza, y esto se traslada a muchos malos ejemplos. Después pasan con las empresas, con los sindicatos, con los gremios, los alumnos, con las escuelas, y es un mal hábito que termina generando un clima social que nos afecta a todos. Me parece que es un modelo agresivo, violento, extorsivo, además comandado por muy pocos que hacen un gran negocio de todo esto que nos hace mucho mal. Por ejemplo, Belligoni. Es un mal hábito que tenían nuestros próceres, Rivadavia, Las Heras y Dorrego tomaron el Colegio Nacional de Buenos Aires que se llamaba el Colegio de la Colonia, 1796, primera toma de colegio. ¿Por qué lo tomaron? Por alimentos. Es decir que Roberto Barrián Moritán pediría cárcel para Dorrego, Las Heras y Rivadavia. Yo les felicito por el autoestima que se compara con un prócer argentino. Yo no estoy tomando los colegios, los chicos, Rivadavia eran chicos, estudiantes de ese colegio, que resolvieron tomarlo.